Hola, les saluda el mascarita y anonimus para los corruptos, cada like es el resurgimiento de mis hermanos anonimus, comenta, suscríbete, activa la campanita de notificaciones, se parte del ejército del mascarita y conquistemos el mundo. Pedro Castillo denuncia que fiscales y congresistas promueven una vacancia en su contra. El presidente Pedro Castillo denunció que algunos fiscales y parlamentarios promueven una vacancia en su contra con investigaciones durante su gestión. Durante su discurso ante la población de Yanahuanca, en Pasco, el mandatario expuso que no hay una agenda en común con las autoridades. Desde hace más de un año, pregunten a esos legisladores que están conduciendo el Congreso de la República cuál es su agenda. Vacancia. ¿Saben de Yanahuanca? ¿Preguntan qué necesitan? Responden vacancia. Les preguntan de educación, vacancia. Les preguntan de salud, vacancia. Les preguntan de agricultura, vacancia, dijo el jefe de estado. Algunos fiscales, que no conocen la realidad. El último que está en la cola se presta para estas cosas y vienen montando acusaciones. Dirán presuntamente, diría, existiría, probablemente habría. Un hombre que vive del campo, un maestro de escuela rural, un campesino no ha venido a robar a este pueblo, añadió. Asimismo, el gobernante nuevamente volvió a arremeter contra los medios de comunicación. Me gustaría que un golpista y uno de la pantalla vengan acá a decir lo que dicen allá, saben que esa pantalla mafiosa, a esos corruptos de verdad, vamos a demostrar al país que esos audios, esos vídeos, esas presuntas realidades, vamos a demostrar cuánto cuesta y por cuánto sueltan a la pantalla y quiénes son, aseveró. Posteriormente, Pedro Castillo exclamó, basta de situaciones mediáticas. Sube percepción de que Pedro Castillo está involucrado en corrupción, según IEP. La mayoría de ciudadanos en el país cree que el presidente Pedro Castillo está involucrado en actos de corrupción, una percepción que ha aumentado en poco tiempo, según muestra la última encuesta de representación nacional del Instituto de Estudios Peruanos, IEP, una investigación realizada en alianza con el diario La República. El estudio consultó a la población desde el sábado 22 al jueves 27 de octubre recientes y tiene márgenes de error de 2,8 puntos por encima y debajo de cada resultado en su representación de la situación nacional. Aproximadamente, un 59% de los peruanos cree que Castillo está involucrado en acciones de corrupción. Esto es claramente una mayoría del país que coincide en esta evaluación negativa sobre el jefe del estado. Esta percepción se ha incrementado en menos de un mes. Cuando el IEP consultó a la población del 13 al 19 de octubre, para su estudio anterior, eran un 52% de la ciudadanía quienes creían que Castillo estaba comprometido en corruptelas. La opinión de que el mandatario está envuelto en corrupción es más común entre los más acomodados, niveles socioeconómicos A y B, y entre quienes viven en Lima metropolitana. Una cuarta parte del país, 27% en la encuesta, cree que Castillo no está involucrado en acciones de corrupción, pese a las denuncias que se difunden. Es una opinión minoritaria en el Perú, pero en las zonas rurales casi se equipara al nivel de la percepción negativa que se tiene sobre este mismo asunto. Este es el fin del video, suscríbete a mi segundo canal, link en la descripción. El conocimiento es libre. Somos anónimos. Somos legión. Somos sin control. No perdonamos. No olvidamos. Espéranos.